Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Manuel? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido con el calor? Bien. ¿Manuela? ¿Qué tal? ¿Está comiendo? ¿Ya comió usted? Sí. ¿Frijoles? Frijolitos, que no fallan. Sí, nomás que no fallan. ¿Se ha tomado los juguitos? Unos pocos todavía, ¿no? ¿Usted le queda, no? Sí. Ahí quedó Manuel. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Llovido anoche? Sí, ante noche. ¿También? Entre noches y lluvieron. ¿Tres noches y lluvieron aquí para tu pupa? Sí. Y anoche, ante noche y al tanto. ¿También? ¿Está contento porque llovió, no? Ayer lluvió de día. ¿De día? De día lluvió. ¿Y anoche está bien? En San Pedro en la noche lluvió. Ajá. ¿No creyeron rayos? No. No. Allá sí, uno muy feo. Se vio muy feo uno. ¿No hay para rayos ahí? Sí, sí hay. ¿Y qué hay para amplio? Está muy tranquilo. Todo bien, ¿no? Todo bien, lo bueno. Pues lo bueno es que nos llovió. Lo bueno es que nos llovió. Está muy buena la lluvia. Sí. Sí. Está lluvia con una hielve. ¿Aquí en Tepupa? Sí. ¿Y el patre? Ahí está afuera. ¿Está durmiendo afuera o aquí? Afuera los sacos. ¿Allá duerme en la noche? Aquí. Ah, pero en las tardes duerme. En las tardes duerme. ¿Se acuesta en las tardes allá afuera? Sí. ¿Cuándo me acuerda? ¿Cuándo? ¿Cuándo me acuerda? Ah, ¿su sobrino? Para que descanse. Está en Tepupa. Muy bien. ¿Y el nene qué hace? ¿El nene? Allá está en su casa. ¿Qué le digo cuando lo vea? Ya, me lo saluda. ¿Te lo saludo? Muy bien. ¿Los juguitos se los ha tomado, mamá? Sí. ¿Viste que tome uno diario perdida? Sí. Es muy bueno. Tiene mucha vitamina. Nada más que me queda. ¿Mande? Le hace. ¿Cómo que le hace? Diarrea. ¿Diarrea? Sí. Ah, sí. ¿Le caen mal entonces? No. ¿Y Manuela? ¿También le cae mal? También cae mal. ¿Pero no le cae de arrea? No. ¿Nomás usted? Yo nomás. Válgame Dios. Mira, don Manuel, una familia de Long Beach, California. ¿Dónde? Una familia de Long Beach, California, del otro lado, Estados Unidos. Ah. Eh, le envía $1,500 pesos. Ah, sí. Aquí están, son tres billetes de $500. Ahí está. Para que los ocupe ahí para su medicina, su comida. Casi no le sirve la manita esta. Aquí tengo... Una Riuma. ¿En la Riuma? Sí. En esta, en la derecha. En la derecha no tiene movimiento casi, ¿no? No. ¿No es zurdo usted? Bueno. ¿Con cuál escribe? No, no escribo. Ah, no supo escribir. No puedo escribir. Pero no se va a leer. Sí, se estudió hasta sexto año. Sí, pues, pero ¿con la cual escribía? No. ¿Nunca escribió? Sí, se escribía. ¿Con la cual mano? Con la derecha. La derecha. Con la derecha escribió. Sí, creo que hasta sexto año. Hasta sexto año fue la escuela. ¿Hay en Tepupa o en Matú? En Batshuaki. ¿De Batshuaki? ¿Zhuaki, el viejo que se ahogó? Sí. ¿Ahí vivía o...? No, ahí en Tepupa. Ah, pero ¿no había escuela en Tepupa? ¿Cuándo? ¿No había escuela en Tepupa? Sí, había. ¿Y por qué iba allá a Tepupa? Porque todavía no había escuela. Ah, ok. Hasta el 47 hicieron la escuela de Tepupa. ¿En el 47 lo hicieron? Sí. ¿Y en qué año fue ese usted? Antes. Antes del 47. O sea, que tenían que ir a la escuela de Tepupa y todos los niños. Sí, están en las tías que nosotros estaban allá. Ahí llegaban y no estaban. No, no estaban. La tarde no venían porque era muy cerca. ¿Se iban a pie? Sí. ¿Cuántos hacían? Todas las semanas. No, pero ¿cuántos hacían caminando? ¿Cuánto tiempo? No, una hora o dos. ¿Tanto, sí? Sí. ¿Alejos siempre? Sí. Oye, Manuel, ¿y de Batuc a Tepupa cuánto se hacía caminando? ¿Eh? ¿De Batuc a Tepupa? Sí, estaba más lejos. ¿Estaba más lejos? Sí. ¿Pero ellos iban a Tepupa? Sí. Ah, ok. ¿Miren nada más? ¿Y cómo era la escuela en Zuaqui? ¿Era grande? Era grande. ¿Iban muchos niños? Muchos. Estaba la lucha morena, allá estaba la... Sí. Estaban en la escuela. Sí. Estaban en la escuela, allá estaba la maestra en San Pedro. ¿En San Pedro? Sí. Estaban en la escuela de la concha, el niño. ¿A poco sí? Sí. Hace muchos recuerdos de ella, que era muy buena. ¿La concha tiene? La concha. ¿Tiene recuerdos de la maestra? No. No, pues platicó que... Ah, ¿la platicó? Sabía muy bien la maestra. Le voy a preguntar algo para la vea. ¿Cómo se llamaba la maestra? Dolores. Dolores. Moreno. Dolores Moreno. Ah, ok. Miren nada más. Murió. Estaba pedida cuando murió. Se le formó un tumor. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Estaba pedida? ¿Se iba a casar? Sí. Mira nada más, qué triste. ¿Estaba joven? Estaba muy joven. Muy inteligente. Una vez le echaron una, que venía de Navajoas, una maestra. Ajá. Le puse una revolquita. ¿Por qué? ¿Qué? Es como más de ella que... ¿Ah, sí? Es la maestra. ¿Vive? ¿No es inteligente? Sí, inteligente. Algo nunca para cal. Para cal. ¿Tampoco cantaba? Sí. Estaba muy bueno para cantar. ¿Quién se acuerda, don Manuel? ¿Usted? Su papá, eh, llegó a ser juez de Ures. ¿Ah, de Ures? Sí. ¿Mire? Fue el primer instante. Era músico. Música. Sí. Me enseñaba música. Muy bien. Qué suave, qué bonito. Muy bonito. Yo era muy partida con todas las... ¿Ah, sí? Sí. Hola, don Manuel, ¿y usted no le gustaba la música? Sí. ¿No tocaba nada los instrumentos? No, 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 no le tocaba. Pero me gustaba mucho la música. Me gustaba mucho la música. Así que eso no va. Qué bonita historia me acaba de contar de la maestra. ¿Dónde? Qué bonita historia me acaba de contar. Cuando iba a la escuela, ¿usted, pues? Cuando iba a la escuela, su aquí. No. Estábamos con Armin. Era hombre. Sí. El director. ¿Cómo se llamaba? Armin. ¿Armin? Armin Molina. ¿Qué bien se acuerda de los nombres, no? Sí. ¿Usted? De repente me vuela. ¿Tienes una memoria? Sí. No sé, ya, tanto ciudad de Marcos. El que lleva al señor. Sí. Y los... Y los pastores iban de... Del guitallo. Tenían que cantar solo. Amén. Ahí quedó el Manuel. Le voy a saludar a Manuela. A doña Manuela, ¿eh? Ándele. Ahí vengo. Sí, sí. Permiso. ¿Está comiendo, doña Manuela? Ya, ya terminó. ¿Cómo está, doña Manuela? Bien. ¿Está comiendo? Sí. ¿Frijolitos? Sí. ¿Y el café? Ya dormí. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Cómo ha ido con la lluvia? Bien, muy bien. ¿Aquí se la pasa o ahí adentro, cuando llueve? No, debajo del mesquite. ¿No se moja? Sí, pero cuando llueve me vengo para acá, para la cocina. ¿Aquí? ¿Aquí se la pasa? Sí. ¿Pero aquí también se moja, que no? Pues no, no se moja, para acá no se moja. No. ¿Aquí le gusta estar? Sí. El gallo. Ahí está. ¿No tiene gallinas? ¿Y esas? ¿No ponen? No. ¿Mamás andan ahí? A ver si llueve otra vez ahora. A ver. ¿Tuvo buena la lluvia? Sí. Dice el Manuel que sí. Yo anoche. ¿Anoche no? Anoche también. Qué bueno. ¿Se ha tomado los juguitos? Sí. Dice que los tome, pues. Ahí le mandaron un dinero, se lo di a su hermano. Para que compre medicina, comida, ¿eh? Bueno. Frijoles. Frijoles. Que tanto le gustan. Tanto le gustan, ¿no? Sí. ¿Es la lenteja esta? Es la lenteja. Lentejas. Está bueno, pues. Luego voy a volver. Ándale, pues, cuando guste. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Hasta luego, que siga bien. Bueno, pues, que siga pasando bien. Muy bien, gracias. Que siga pasando bien. Gracias. ¿Mande? Para espantarse las moscas. Ah, sí, ¿no? Para espantarse las moscas. Ándale, pues, hermano, yo me voy. Ándale, pues. Lo voy a volver con eso. Que va bien. Cuando guste. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Ándale, pues.